¡Suscríbete al canal! Y ya pues ya terminando la casa de mi hermana pues ya no quedaría muchas cosas que hacer hasta la temporada 2 Así que para nada, vamos a conseguir, a ver Yo veo que estaría bastante bien Michelle hacer una casa similar a esta pero de otro material ¿Dónde la piensas hacer? ¿Qué te parece ya en un árbol? Un árbol estaría bien pero... Ah pues yo voy a hacer una casa del árbol De una vez matamos dos pájaros un tiro Ya saben que también una de las cosas que queríamos terminar era la casa del árbol Por lo cual yo voy a ir haciendo la casa del árbol Mi hermana va a hacer su casa y vamos a ver ¿Quién lo termina primero más que todo? ¿Y quién lo hace más pro? A ver vamos ¿Quién lo hace más pro? Vámonos Vamos Voy a ir a la zona A ver ¿Cuál árbol estamos? Perdón Yo creo que este porque está más cerca A ver Creo que malgaste mucha madera de Oquis porque tiene lianas Y con las lianas se puede subir pero igual Pero también necesitas tijeras para hablar con la mano No, 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 que tijeras ni que nada Sí, también Con la mano Pero para agarrar las lianas y tomar la mano Michelle no soy... Entonces vamos Pero... No, estas cosas como aquí Aquí sí nos sirve la liana Digo, esta cosa O sea, no pasa nada Que se mire como tipo rústico Que se mire como más pro A ver ¿Quién lo termina más pronto? Mi chica Lo termina más pronto Gana No puedo ponerla No puedo ponerla ahí A ver Vamos a quitar esto Creo que en ese bloque no se podía poner Ahí está Perfecto Ok Pero nada Ahora lo que vamos a hacer es la casa Yo creo que la vamos a hacer de cimientos de madera No le doy un c-forma Yo digo que vamos a hacer como un tipo Lo voy a hacer de piedra Yo digo que queda bien O sea, igual Si no queda bien Pues no Yo creo que de madera Entonces deja las cosas por fuera Y cuando me despegaste No, no sé Queda feo Ahí está A ver Vamos a hacer esto Tú ya estás haciendo tu casa, ¿no? Sí Pues yo voy a hacer esto Yo digo que va a quedar bien Voy a hacer los cimientos de los límites Para que parece como que Es una casa de deberitas Ah, también podemos ser como un tipo clavado Para bajar rápido Clavado mortal No, sin agua Ah, también tengo que tener cuidado Porque tengo 23 niveles De experiencia Por lo menos Vamos a ver por acá Y yo digo que va a quedar bastante bien Yo No lo voy a hacer como yo Pues así que Tampoco le pidan Peras al olmo A ver, vamos a Subir esto Y pues nada Ya casi terminamos También les quiero comentar De que gracias por el apoyo La verdad se les hace bastante Y si yo veo que estamos Se dio apoyo en esto De la serie Pues voy a seguir trayendo episodios También les comentaba De que la serie Se va a estar subiendo Un día sí Un día no Así que Mucho juego con ello Porque o sea Subir la serie todos los días Uff Si puedo Pero pues va a estar muy difícil Y se va a acabar Y se va a acabar muy rápido Así que mejor No sé O sea Ahorita estoy pensando muy bien En el horario A lo mejor sea un día sí O un día no Tal vez la esté subiendo Todos los días Pero yo Ahorita cuando estoy grabando esto Que es mucho antes Y que ustedes lo miren Pues tengo pensado eso Así que pues nada Vamos a ver Todo eso Todo eso Eh, eh, eh Se rompió Ok, ok Yo digo que va a quedar Bastante padre A ver Meche Cómo se mira la casa De ahí de arriba Se mira Hasta siempre de tierra ¿De tierra? Yo la miro como de tierra Porque yo estoy bien lejos De ahí ¿De tierra? Es de tierra ¿Tierra? Pero fue de tierra ¿Por qué fue de tierra? Porque yo estoy bien lejos Pero es de piedra No ¿No es de tierra? ¿De tierra? Así la miro yo A ver Vamos a quitarlo todo eso A ver Vamos a quitarlo todo Elf Yo solo me imaginaba Es que la rodearas de ojos No Que el nivel No la lejos Wtf A ver ¿Qué más podemos ponerle A la casilla? A ver Vamos a llevarla A esto A ver ¿Qué más podemos ponerle? Que esté divertido No Ya Vamos Ya vamos A ocupar un poco de piedra Para terminarla Le vamos a poner otra capa Es que ahorita Todo está en mi mente Todo está en mi mente Michelle Mucho cuidado Porque ya se está haciendo de noche Y van a salir los mops Mucho cuidado También voy a iluminar Allá arriba Ahorita que me estoy acordando Y Y Y Y Y Y Y poquito más Vamos a iluminar por acá Perfecto Y Ok Ok Perfecto Ya vamos a Ya llevamos Una parte avanzada Ahora lo que vamos a hacer Es Subir por aquí Y terminar esta zona Bueno Ok Solamente es cuestión De construir esta zona Y ya terminando esta zona Pues Vamos a terminar con el piso Y ya con el piso Pues terminamos La zona de arriba Yo digo que Sería mejor como un tipo Es que va a ser como Nuestro fuerte O algo así No sé Si se imaginen Es como una tipo Casa fortificada O la típica casa Donde Están todos En la inversión zombie Es así Es como nuestro tipo Búnker A ver Vamos a Poner todo esto Así Si No se lo imaginaban Así Como que Si Pero El problema es Que no tenemos nada No tenemos nada Con que curarlo Así que GG No te van a matar No te maten A ver Vamos a terminar Todo esto Va a quedar bastante bien Chicos Va a quedar muy bien Muy bien Muy bien Tal vez La haga como el tipo La quiero hacer Como tipo Observatorio ¿Eh? Yo no se rellame No sé ¿Tú si has hecho casas? ¿Eh? ¿O si has hecho casas algún día? Aquí en Minecraft Sí A ver Vamos a quitar todo esto Y para chicos Muchas gracias por el apoyo Se rezo bastante chicos Si ven que nos quedamos callados Básicamente porque O sea O sea Me preguntaba Oye ¿Por qué No lo hacen como un tipo Ella habla y tú hablas Así como si estuvimos Solamente jugando Sin comentar Ni nada de eso Y pues así les voy a tratar De hacer unos episodios A ver qué tal A ver Vamos a hablar más Michelle Vamos a dormir mejor ¿Bien? Bueno Sí, sí Ahí vi Michelle Tu casa es una porquería Pues no la he empezado Te voy Esa noche Ahí está Ok, ok Ya tenemos todo esto Y bueno chicos Vamos, vamos Ahí viene un zombie Muere zombie Puff Oye bebe Puff Madre mía A ver vamos 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 a conseguir más madera Conseguimos maderita Y ya consiguiendo madera Pues ya Hostia Así todo Ahí está Quitamos esto Y quitamos esto Y quitamos esto Ok Pero en esta madera Yo digo que va a estar bien Es que no la quiero hacer Como en plan Casa Quiero hacerla como en plan Observatorium O sea Mira Pro Mira bien Pro Pro No, no se verá bien Yo sé Pero le quiero que se mire Como en plan Típica casa Donde Puede resistir No sé O sea Donde puede ir a sujear Sí, sí, sí A ver Vamos a poner todo esto Y vamos a poner Antorcheros A ver Yo creo que sería una buena idea Poner por aquí Una mesa de crafteo A ver Vamos a poner aquí También podemos poner así En el suelo Que se miren Prozain No va a quedar tan bonita Pero No va a quedar tan bonita No va a poder ir Haciendo No va a ser Vamos a poner dos de estas Y dos de estas A ver A ver A ver si tiene flow A ver Y dos de estas No Se ve feo A ver Vamos a ponerla bien Y como les digo chicos Gracias por el apoyo Gracias A ver Vamos a poner por acá Dos de estas What the fuck No se mira bien A ver Vamos a ver por acá A ver Dos de estas Y dos de estas No Se mira bien raro Se mira horrible A ver Vamos a quitar esto Yo creo que si Nada O sea Solamente una zona así Mi plan era como Hacer una tipo Plataforma En la cual Se pudiera conseguir Tener un ángulo más Con el arco Más que todo Miren O sea Ahorita vemos Si la michel Me declara guerra Me cago Me cago La mato rápido Porque tengo La ventaja De la altura ¿Me entienden? Y bueno chicos Vamos a tener esta zona Ya dominada Tenemos la casa No es casa del árbol En sí Sino como en plan Refugio El refugio nuevo Del árbol A ver Voy a poner Esto en máximo Uy Abierto tu casa En cheno Vamos 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 Mi casa Está pegando Un poco De forma Te está Escopiando Mi figura No Yo lo voy a hacer Te he hecho Diby como De escalera No sé Como tú Le vas a dar a cuatro Pero ahorita no No Tú ves La que se te da Más leche O es un parquero Parquero No te pegué Yo no te pegué No le pegué Le pegué desde aquí WTF Que les digo que... En tu casa? Si No te pegué No te pegué No te pegué Si llegué y te pegué No te pegué No te pegué ¿Cuántos corazones te bajó? Le voy a bajar la dificultad porque Se me peta el Minecraft porque estoy grabando Si no, si me fuera bien Tiri tiri Se peta el Minecraft Se le ponen todas Te lo pegué ¡Vamos, vamos! Ya, déjame No quieres que te ayude en nada O tú lo que vas a hacer solo Pero si quieres ayudarlo Sigue tu señor Lo voy a matar Lo voy a matar Tengo aspecto ahí mío Lo voy a matar Mejor no 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 te disparo porque te mueres Y pierdes la experiencia que tienes He hecho el Platoon Creeper aquí ¿Dónde? En el agua No Y bueno chicos Muchas gracias por la Mucha gracias por el apoyo La verdad fue un episodio muy random Ya tengo ahí Tengo muy fuerte Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Y ya saben Si quieren que traiga más episodios así Ya saben Si quieren que traiga más episodios así Ya saben Está en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero